Las decisiones que tienen que ver con el desarrollo y la planeación de un municipio se basan en su mayoría a partir de las distintas mediciones que se tengan sobre población, economía, salud y educación, entre otros factores. El área metropolitana de Bucaramanga cuenta ahora con un observatorio que pondrá a disposición de la comunidad este tipo de información. Algo alrededor de 20 mil, 22 mil. Por ahí un millón quinientos. Creo que tiene alrededor de 45 barrios. Hay como unos mil y pico barrios. ¿Sabía que en el área metropolitana de Bucaramanga vivimos más de un millón 113 mil personas y que entre ellas las mujeres punteamos pues representamos el 52% de la población? ¿O que Bucaramanga tiene 258 barrios y Piedecuesta 116? Si no conocía estos datos no se angustie. Pues para ello llega Soy Metropolitano Conozco. Es una estrategia de vinculación de la comunidad en el conocimiento de su territorio, de las condiciones del área que habita y de la posibilidad de darle un poquito más de valor a los datos y las cifras para comprometer a la ciudadanía en una vinculación real y efectiva al desarrollo, al mejor estar. Como una estrategia para fomentar la cultura ciudadana surge esta propuesta que pretende generar una mayor apropiación de la información más relevante de Bucaramanga, Florida Blanca, Piedecuesta y Girón. Buscamos que la ciudadanía en general conozca su territorio, lo apropie, lo reconozca y participe activamente en las decisiones que se toman para el desarrollo del área metropolitana. Entonces lo que queremos es mejorar las competencias de la participación ciudadana y además de eso ser un instrumento para la buena gobernanza en la toma de decisiones por parte de las autoridades que hacen parte de este territorio. De esta manera los habitantes tendrán a la mano en restaurantes, parques, estaciones de metrolínea, entre otros, datos relevantes recolectados por el Observatorio Metropolitano como territorio, ambiente, espacio público, movilidad, economía, entre otros. Vamos a estar en todos los restaurantes y los hoteles del área metropolitana a través de información en los manteles que van a utilizar estos hoteles y restaurantes para que todos los clientes que lleguen tengan acceso a la información. Para nosotros es importantísimo generar hechos de turismo y que la gente conozca quiénes somos y para dónde vamos. Y esta estrategia que da el área metropolitana nos cayó como anillo al dedo porque vamos a tratar de que la gente conozca quiénes somos, conozca los suyos, conozca sus parques, qué es su ciudad, cuántos somos, porque tenemos mucho desconocimiento de la gente, de su ciudad. Sé que la llaman la ciudad de los parques pero no sé exactamente. No recuerdo la verdad. Parques hay por ahí unos 15. Comunas son como unas 14 comunas, creo. Sé que son más de 12 comunas. Nadie ama lo que no conoce, eso es un principio básico y lo que queremos es que la gente conozca un poquito más del área metropolitana para que la ame mucho más y se comprometa realmente con su desarrollo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo.